La diversidad musical de Barranca Bermeja es amplia, esta vez se destaca por su talento las bandas de rock contemporáneo como Agames Banda, Sendas y la legendaria banda Hijos de Caín para los amantes de este género, que fueron fundadas en Barranca Bermeja y se encuentran organizando un concierto de rock que se realizará en la ciudad de Bucaramanga. Este sábado 22 de junio realizaremos un evento en el cual nos reuniremos las tres agrupaciones que son Agames, Sendas, que es un grupo de amigos también consolidados aquí en Barranca Bermeja y en el género rock de Colombia, e Hijos de Caín, en el cual tendremos un reencuentro por hace más de 13 años, en el cual Hijos de Caín es una banda que se inició aquí en Barranca Bermeja liderada por Daniel Pérez, un gran y conocido músico, Dani Pérez, cuyo fue asesinado en el año 2000 y bueno, la idea es podernos reunir como amigos, como banda y poder recordar ese legado que Daniel nos dejó, al igual que estas dos agrupaciones amigas que son Sendas y Agames Banda Rock. Gracias a su trayectoria y al trabajo musical que han logrado, nació esta iniciativa de organizar este evento de rock en Bucaramanga al que invitan a sus seguidores. Lo más destacado que tenemos es que en el caso de Agames Banda, es una agrupación que ya está grabando su cuarto disco, en el cual ha tenido como invitados a Adrián Barilari, el cantante de Rata Blanca, a Elkin Ramírez, el cantante de Kraken, y en esta última producción musical tenemos como invitados especiales a Marcelo Novatti, baterista de Juanes, a Guillermo Badalá, gran y reconocido bajista, que ha sido bajista de Alejandro Sanz, de Ricky Marti, de Fito Páez, y bueno, todos estos ingredientes e invitados están en la producción de una agrupación barra meja, que ha trabajado y ha hecho la labor de manera diligente para poder mostrar la mejor música que tiene Barranca Armeja, que no es solo música tropical, ni tambora, ni vallenato, sino música moderna. Ya está todo listo para que las personas amantes del rock disfruten de una noche musical con estas bandas, que son talentos 100% barranqueños.